En el terreno existen varios inmuebles ocupados por integrarte de una misma familia, encontrándose una persona solamente al momento de iniciarse el fuego, porque la dueña de la casa siniestrada permanecía en la licenciatura de octavo año básico de su hijo en la escuela Tomás Jefferson. Fui a la casa de mi hermana y la entran en la pieza y venía saliendo, estaba lleno de humo ya. Tratamos de apagarlo, pero no... Muy rápido esto, ¿cómo se enciende? Sí, las casas son de madera y son todas juntitas, entonces se prendió súper rápido adentro. No había nada que hacer, cuando llegó un bombero ya estaba todo quemado. No sé, puede que se haya quedado algo enchufado, porque como salió en la mañana a lo mejor dejó alguna plancha enchufada o algo. Concurrieron bomberos de tres compañías y no se registraron lesionados. Imagina un lugar en tu ciudad donde crear es sinónimo de innovar gracias a la ciencia. Donde tus ideas y la tecnología tienen valor para ti y los demás. Donde el objetivo es aprender con los mejores. Te invitamos a descubrir nuestras carreras técnicas y de ingeniería en USM Concepción. Universidad Técnica Federico Santamaría, líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Universidad Técnica. Ecosystem, todo en suministros computacionales e iluminación LED. Tiene una oferta imperdible de lentes realidad virtual, VR Box, desde 5.900 pesos. Para que disfrutes en 3D de una amplia variedad de videos, películas y juegos en la mejor calidad. Ubicados en Oquín 792, Barros 338 y 741, San Martín 671. Descubre un mundo de posibilidades en diseño de interiores. 20 años acompañándote, transformando tus espacios en grandes momentos. Muebles diseñados para compartir, disfrutar, trabajar y descansar, junto a su elegancia. Diseño y nobleza de las manos de quienes se lo fabrican. Visítanos en Juan de Dios Rivera 1449, a Pasos de Paicadí. Muebles Maguida, 20 años creciendo contigo. www.maguidamuebles.cl ¿Saben qué? ¿Y por qué no le regalamos a los niños nomás? ¿Qué malonea? ¡Es Navidad! ¿No? ¿Está bien? ¡Ay, no! Oye, hagamos salud por la peor idea del mundo. Esta Navidad, todos los regalos están en ITES. Sandalias Mujer, 7.990. ITES, junto a ti. Nuestro mayor logro es ver a Benjamín caminar. Y nos llegó la noticia que había un niño que tenía 5 años de edad y que necesitaba caminar. Y creamos una idea para poder hacer un andador periátrico para Benjamín. Sí, vimos harto apoyo de los profesores. Insistían en que nosotros fuéramos más proactivos y siguiéramos buscando por nuestra parte. Te dan ganas de decir, yo quiero dar más. Este es nuestro sello. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás. Tú puedes. Edificio Civic 2 y 3 de Inmobiliaria Paz. Con modernos diseños y terminaciones de gran calidad. Invierte seguro en departamentos de uno y dos dormitorios. No pierdas esta gran oportunidad. Aprovecha de invertir con seguridad y confianza. Además, compra tu departamento hoy sin IVA, con entrega inmediata y gastos operacionales gratis. Civic 2 y 3, ubicado en un sector de gran plusvalía y desarrollo, a paso de comercios, bancos, universidades y parques. Visítanos en nuestra sala de ventas, ubicada en Prat 733, Concepción. Edificio Civic 2 y 3. Tu mejor inversión está aquí. Ahora en Concepción, el mejor lugar para el adulto mayor. Acalis presenta su nueva residencia, Acalis Montague, la primera residencia para el adulto mayor. Cerca de lo que esperan ellos y esperas tú. Dedicada y especializada en el cuidado del adulto mayor. Cuidado y rehabilitación. Alimentación como en casa. Ambientes seguros. Espacios acogedores. Visitas familiares 24-7. Rodeada de un entorno único. Acalis Montague, Concepción. Ven a conocerla. Camino Vecinal Montague, 245, San Pedro de la Paz. Bien, solo segundos nos separan de las 21 horas y ya estamos de regreso para seguir revisando informaciones. Aquí en Noticias Central por las pantallas de Canal 9, BioBio Televisión. Gracias por supuesto por seguir junto a nosotros. Nos sumamos ahora con la siguiente información. Un delincuente de 24 años, autor de dos violentos episodios ocurridos este año en Hualpén, fue detenido por carabineros en el marco del sistema de análisis criminal y focos investigativos. Una de las víctimas fue un conductor del servicio Uber. Este es el primer detenido en Hualpén por el sistema de análisis criminal.